Vale, estamos grabando... Perfecto. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos ya, izquierda, 42 menos, fin larga, seguido, de derecha 4, corta, y 20. Derecha 3 más, y 80, 3 más, y 80. Derecha 4 y 50, izquierda 3, corta, escupe, y 80, situar, seguido, quieto, 80, situar, derecha 4 más, seguido, de tarde, izquierda 3 menos, fin, y 80 vistos. 80 vistos, derecha 2 y 50, derecha 5, corta, seguido, izquierda 5, seguido, de derecha 4, para izquierda 4, para derecha 5, corta, y 20. Y derecha 52 y 20, izquierda, derecha 4 más, y 200 vistos, 4 más, y 200 vistos, situar, en izquierda, seguido, de derecha 52, y atención, Badén escupe, derecha 3 menos, ojo interior, y 50. Muy bien. Derecha 6, corta, ojo interior, y 50. Derecha 4K, seguido, de izquierda 4 más, corta, y 80, atención, tarde, derecha 2, tarde. Muy bien. Para izquierda 5, corta, y 50. Derecha 4 más, y 20, seguido, de derecha 5, mucho K, ojo salida, derecha 5, mucho K, ojo salida, y 200, vámonos con Fe. Y izquierda 5, corta, y 50, corta, y 50, vamos, derecha 6 y 100, situar, en izquierda 6, muy seguido, de derecha 4, mucho K, ojo salida, ojo salida, seguido, de derecha 5, mucho K, seguido, de izquierda 4 más, y 20, y derecha 6, y 100. Muy bien, joder, izquierda 6, y 100, seguido, de derecha 4 más, para izquierda 4, seguido, de derecha 4 más, seguido, de izquierda 3, ojo salida, 3, ojo, derecha 4, ojo interior, para izquierda 3, seguido, de derecha 3 más, y 20, izquierda 4, y 50. Izquierda 4, escupe, para, ojo, derecha 42, menos fin larga, y escupe, ojo en esta, ¿eh? Menos fin larga, y escupe, seguido, izquierda 6 y 20, derecha 5, poco larga, seguido, izquierda 4, posible K, 80 vistos, 80 vistos. Derecha 4 más, pisar, y 100 vistos, derecha 4 más, corta, y 50, atención, izquierda 2, patina, patina la izquierda 2, venga. Ojo en esta zona, ¿eh? Para izquierda 3 más, y 50, izquierda 42 más, y 20, para izquierda 3 menos, muy seguido, de derecha 3, escupe, y 20, derecha 5, muy seguido, de izquierda 3, muy seguido, derecha 3, ojo salida, ojo en la salida, izquierda 3 más, muy seguido, de derecha 3, escupe, seguido, izquierda 3 más, seguido, derecha 4 más, para derecha 3 menos, izquierda 4 más, para izquierda 3 menos, muy seguido, de derecha 3, seguido, de tarde izquierda 3 menos, para derecha 4, derecha 4, para derecha 4 más, y 80, tranquilo. Vamos bien. Muy bien, venga, izquierda 4 más, y 50, rasante por centro, y 50, y derecha 4, en rasante, seguido, de izquierda 5, y 100, izquierda 5, y 50, tarde izquierda 42 menos, muy bien, seguido, de derecha 3, ojo interior fin, para izquierda 4, poco larga, y 80, atención, derecha 22, estrecha y patina, y 20, izquierda 4 más, izquierda 4 más, tope con fe, y 20, derecha 4 más, corta, escupe y patina, para derecha 4 más, para izquierda 3 menos, ojo interior y salida, y 20, ojo, izquierda 4, seguido, de derecha 52, y 20, y derecha 4 más, posible larga, y 50, izquierda 4, corta, izquierda 42 más, para derecha 4 más, para izquierda 3, 50, vistos, ojo, izquierda 3 menos, 3 menos, seguido, de derecha 2, escupe, ojo interior, ojo, seguido, de izquierda 3 más, poco larga, y 20, derecha 4 más, corta, ojo interior, ojo, para derecha 4, corta, pisar, seguido, de izquierda 4, seguido, de tarde, derecha 3 menos, en árbol, escupe, y 50, vistos, izquierda 4, seguido, de derecha 3, seguido, de tarde, izquierda 42, poco larga, y 50, y 50, derecha 52, y 50, izquierda 43 más, situar en izquierda, mucho K, ojo, salida, derecha 5, mucho K, ojo, salida, y 200 vistos, vámonos allá, muy bien, izquierda 5, corta, y 50, 5 corta, y 50, y derecha 6, y 100, situar en izquierda 6, muy seguido, de derecha 4, mucho K, ojo, salida, 4, mucho K, ojo, salida, seguido, de derecha 5, mucho K, seguido, de izquierda 4 más, y 20, y derecha 6, y 100, muy bien, izquierda 6, y 100, y atención, izquierda 3, la izquierda 3, patina, seguido, de derecha 4 más, escupe, rasante, fin, muy bien, y 150, muy bien, muy bien, muy bien, derecha 4, seguido, de izquierda 5, y 200, 5 y 200, vámonos, joder, muy bien, vámonos, vámonos, más, 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 venga, 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 muy bueno, joder, muy bueno, joder, vamos, hostia, bien, que hace, muy bien, hostia, muy bien, joder, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, joder, atención, derecha 2, ojo interior, ojo interior, y 50, bajo la presión de gasolina, no corre, izquierda 2 más, y 50, voy pendiente yo de ella, rasante, por centro, gales, derecha 5, corta, seguido, de izquierda, 4 más, escupe, no corre, para derecha 62, poco larga, y 100 vistos, a ver si se estabiliza, será la bomba, es la bomba, la bomba, derecha 52, situar fin, seguido, izquierda 4, seguido, de derecha 3, seguido, de tarde, izquierda 42, poco larga, y 50, no pasa nada, poco larga, a lo que estamos, centrado, 50, derecha 42, húmeda, seguido, izquierda 22, menos fin, escupe, y ojo salida.